Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videoblog aquí en Diario de un Bochero. Yo soy Lalo Sánchez, gracias por haberme acompañado en mis últimos videos. Y bueno, pues hoy vamos a hacer una carrera con Hot Wheels, pero va a ser una carrera pues muy especial, ya que la marca hizo una pues colección de autos llamada Checkmate, que ahora sí que en español es ajedrez, que son nueve autos, tanto de piezas blancas como de piezas negras. Pero lo importante para la banda bochera es de que salieron pues dos versiones. Aquí están, así que para el lado negro y para el lado blanco. Vamos a ver cuál de estos dos es más rápido, pero pues vamos a ver quién es el que va a ganar en esta ocasión. Así que fueron bochos pues muy codiciados y bastante caros a la venta. Pero bueno, ahora sí que todo lo que hacemos por Diario de un Bochero, que es darles pues cosas diferentes, cosas innovadoras al canal, ¿sale? Y bueno, pues vamos a iniciar y ya sabes, comentarios, sugerencias, mentadas, gocerías. Pónganlo en la parte de abajo y síganme en las redes sociales como Diario de un Bochero. Y también, ahora sí que si gustan que les mande un saludo, también pónganlo en la parte de abajo. Saludos para quién y de dónde son, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero es hacer pues más comunidad con ustedes, ¿no? Irlos conociendo poco a poco. Ya voy a empezar, espero, a hacer transmisiones en vivo, pero hay que prepararlas chido. Y bueno, pues vamos a iniciar y ahorita vamos a mostrarles el trayecto que van a recorrer estos bochos. Ahora sí que hagan sus apuestas, negro o blanco. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver. Bueno, pues este es el trayecto. Compramos, a decir que una pista usada llamada Side by Side o Lado a Lado, que trae, bueno, pues esta pinzita. O sea, los carros van a salir desde aquí. Ahora sí que aquí les suelto y van a recorrer todo este trayecto. Todo esto, todo esto, todo esto. Bueno, pues esta es la parte más importante. Esta es parte de la pista lado a lado. Pero, ¿qué creen? El carro que gane, por ejemplo, si pasa aquí, vean lo que va a pasar. O sea, va a tirar al auto que perdió. Y aquí es ahora sí que pues es la meta donde van a llegar. Hagan sus apuestas. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta carrera. Ahora sí que yo le puse la batalla bochera. Y bueno, pues, ¿quién ganará? Blancos, negros. Solo lo sabremos en un momento. Ah, bueno, no sé lo así. El primero que gane es cinco carreras. Así que vamos a iniciar. Iniciamos la carrera en tres, dos, uno. ¡Suscríbete! 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 Segunda carrera en tres, dos, uno. Tercera carrera en tres, dos, uno. ¡Suscríbete! Cuarta carrera en 3, 2, 1 Cuarta carrera en 3, 2, 1 Sin duda alguna fue una derrota aplastante por parte de la pieza blanca del alfil blanco en contra del alfil negro Y la verdad honestamente yo pensé que iba a ganar el negro pero no fue así Ahora si que pues fue aplastante o sea no 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 ni siquiera lo alcanzaba el negro Y bueno pues con esto nos vamos muchas gracias por haberme acompañado en este videoblog Ya saben comentarios, sugerencias, mentadas, groserías Pónganlo en la parte de abajo y síganme en las redes sociales estamos como diario de un bochero Y bueno pues ya sabes si quieres que te mande un saludo en el siguiente video Bueno pues escriban en la parte de abajo para quien y de donde son Y bueno pues cuídense mucho yo soy Lalo Sánchez y este fue otro video más de diario de un bochero